Tiene todo, Sobis, Sobis a buscar el rebote, Sobis el remate, Fred, gol, ¿qué te dije? Gol, teniendo un referente tan importante como es Fred, le das tantas libertades, primero para salir del área y pivotear, y después en la segunda jugada, en el rebote, llega libre, llega solo, todos los futbolistas pensando en la pelota, tenés que tener una visión general del juego, no le podés dar un metro a Fred, que viene...